¿Qué es la empresa de SECOM? Buenos días, soy Ana Isabel y represento la empresa de SECOM. Y nos dedicamos a intentar que no roben en los sitios. Tenemos sistemas de seguridad, videovigilancia, antirrobo, detección de incendio, extintores. Somos la única empresa en toda la provincia de León con central receptora de alarmas propia. Les ofrecemos la posibilidad de contratar todos los servicios de seguridad que ustedes necesiten en una sola empresa. Muchas gracias, soy Ana Isabel y represento la empresa de SECOM SL. Buenos días, soy Yavod Kazemi, el director de Centro Formación Kazemi. Formar bien a alguien tiene dos vertientes, el formador y la disposición del alumno. Un buen formador tiene que tener en cuenta siempre la teoría del bolígrafo BIC, como lo llamo yo. Me preguntó un alumno, ¿qué es esa teoría del bolígrafo BIC? Dije, ¿cuántos kilos de papel puedes introducir dentro de un tubo vacío del bolígrafo BIC? Dije, ¿quilos de papel? ¿Kilos? Ninguno. Digo, sí, el problema es que cae por el otro lado. El problema de un formador es que sepa cuánto quedó dentro del tubo. Nosotros somos formadores, intentamos saber cuánto queda dentro del tubo de cada una de las personas. Soy Yavod Kazemi, el director de Centro de Formación Kazemi. Mi nombre es Pilar Ramón, soy economista y, junto con otras tres personas cualificadas con titulación académica superior, gestionamos empresas. ¿Cómo lo hacemos? Siendo una marca de la empresa y no simplemente una asesoría que presenta los papeles en Hacienda. ¿Quién no necesita renegociar un crédito, un alquiler o solicitar un aplazamiento? ¿A quién no le ha cobrado un banco comisiones indebidas? ¿Tienen ustedes previsiones de pagos y cobros para saber en cada momento las necesidades de liquidez? Nosotros hacemos todo eso permitiendo que el empresario se dedique a lo suyo. Nuestro trabajo ahorra costes salariales e incrementa la eficiencia a través de un control diario. Soy Pilar Ramón, soy economista. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Rabanal, soy el director de la Sociedad de Prevención de ASP y aquí en Ponferrada. Me he permitido el lujo de traer la columna vertebral de un trabajador que ha estado de baja por motivo de sobresfuerzos. Este trabajador ha provocado una serie de costes directos e indirectos a su empresa, de producción, de absentismo laboral, y está demostrado y estudiado que por cada euro que se invierte en prevención se obtiene un rendimiento a una bajada de costes de 3 euros en los costes de la empresa. Todo ello depende de que tenga un buen servicio de prevención contratado con unos técnicos y unos sanitarios profesionales como lo que os brinda la Sociedad de Prevención de ASP y en Ponferrada. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Porque, bueno, esto para un humilde comercial como soy yo, la verdad es que es un sueño hecho de realidad. 400 potenciales clientes escuchándome desde las 7, bueno, a las 8 de la mañana. Tiene tela, ¿eh? Bueno, yo soy José Antonio Cinezales, de Bierzo Oficinas. Me dedico a la venta de mobiliario, sillería y complemento para oficinas y colectividades. Y me vais a permitir, mira, si nuestros posibles clientes entrasen así en nuestras oficinas, bueno, además de darse un batacazo posiblemente, no tendría alguna información visual valiosísima de nuestra empresa. Y esto es algo muy importante. Es algo que tiene una influencia impresionante a la hora de decidir si trabajan o no con nosotros. Facturación. Bueno, pues ese es mi objetivo. Que las empresas que me encarguen su amiglamiento no gasten, sino que inviertan en proyectar la mejor imagen posible a sus clientes. Gracias. Buenos días. Me llamo Juan Carlos Martínez, regente de una óptica, óptica, Alia Martínez. Les voy a hacer tres preguntas. ¿Queremos llegar a los 80 con una buena visión? Pues vamos a cuidarla con revisiones periódicas, medición de la tensión ocular para que esté en perfecto estado. ¿Queremos que nuestros hijos no tengan ojos vagos? Vamos a conseguirlo con rehabilitación ocular, para que el ojo funcione perfectamente. ¿Queremos tener una buena imagen? Muy sencillo. Gafas de moda, cristales de alto standing y lentillas a precios muy competitivos. Recuerden, dos ojos para toda la vida. Me llamo Juan Carlos Martínez, de Óptica, Martínez. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Sonia Riva de Amasif y represento el Gabinete de Psicología y Mediación Familiar. Imagino que muchas de las personas que están aquí tendréis niños y estoy segura que, en cuanto se ponen enfermos, rápidamente los lleváis al médico. Algunos de estos niños o adolescentes pueden tener problemas de conducta, pueden tener déficit de atención, pueden tener fracaso escolar, etc. De este modo, lo ideal sería que acudierais al psicólogo de manera rápida para solventarlo lo antes posible. Si vosotros resolvéis rápidamente estos problemas familiares, podréis dedicarle más tiempo y más energía a cuidar vuestro negocio. Mi nombre es Sonia Rivada y represento el Gabinete de Psicología y Mediación Familiar. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Otero. Perdón, represento a Copistería Domínguez. No se confundan. Hoy soy una fotocopia. Así es nuestro trabajo de veraz y de auténtico. Qué padre y qué madre desea que sus hijos tengan dolores de espalda o sufra realmente de lordosis y de escoliosis desde muy temprana edad. En Copistería Domínguez intentamos que todos tengan un correcto equipamiento escolar desde muy temprana edad. Carmen Otero, de Copistería Domínguez. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Agustín Martínez. Represento a la sociedad TNT Consultores. Nosotros nos dedicamos a la implantación de soluciones avanzadas de software y la organización empresarial. Uno de estos segmentos de negocio también muy importante es la seguridad. La seguridad perimetral de las empresas y no me estoy refiriendo a los antivirus. Hacemos hosting y somos especialistas en virtualización. Agustín Martínez de la empresa TNT Consultores. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Anabel de IPS, rico. Y bueno, esta es la manera más fácil de sacar el beneficio a una gestión documental, a una impresora, a una multifuncional. No es legal, no lo hagáis. En IPS, rico, intentamos asesorar a las empresas para que no imprimáis aquello que no debéis, os damos seguridad, y sobre todo para que optimicéis en la gestión documental. Porque muchas veces cuando se imprime lo que ocurre es esto, se pierde dinero. Es falso, ¿eh? Y bueno, intentamos sobre todo también ser medioambientalmente sostenibles. Soy Ana Isabel de IPS, rico. Buenos días. Mi nombre es Juan Fernández y represento a Prefabricados Mácer. Somos un almacén dedicado a la comercialización de materiales de construcción y suministros industriales desde 1958. En los últimos 25 años nos hemos especializado en todo el campo relacionado con el agua. Bombas y grupos de presión, material para riego, valvulería especial e industrial, fontanería y saneamiento, obra pública y depuración de aguas residuales y tratamiento de agua potable. Buscamos cualquier cliente que quiera realizar una gestión inteligente del agua o que tenga cualquier problema relacionado con ella. Ofrecemos asesoramiento técnico, un amplio stock de material y 55 años aportando calidad y seriedad al mercado. Soy Juan Fernández de Prefabricados Mácer. Hola, buenos días a todos. Soy Enrique Serrano, soy aparejador, represento a Serrano y Vidal Ingenieros. En esta época lo que estamos realizando, sobre todo, es ayudar al posible cliente a realizar su casa, desde trámites en los ayuntamientos a coordinación de gremios y todas las dudas que le puedan solucionar. Aparte, realizamos inspecciones de edificios y realizamos eficiencia energética. Soy Enrique Serrano, de Serrano y Vidal Ingenieros. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Pérez y soy asesor en seguros. Dicen que en los países más avanzados toda persona tiene abajo de la almohada tres teléfonos, el del abogado, el del médico pacularse y el de su asesor de seguros para protegerse, ya que estaréis de acuerdo conmigo que todos hacemos un seguro para proteger nuestra familia, nuestra empresa, nuestro negocio. Entonces, para eso estamos los asesores en seguros, ya que también quiero haceros una reflexión. Cuando un hijo se nos pone enfermo, nadie llama a una línea directa, nadie va a un banco, nadie va a un amigo, va a un médico. Cuando tenéis que hacer un seguro, ir a un asesor en seguros. Me llamo Jorge Pérez, de Nantes de Seguros. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Adelino Pérez y represento al Grupo Pérez-Adriá del sector vinícola. Nos dedicamos a la elaboración, crianza y comercialización de vino, tanto en botella, en Baguimbos y a granel. Nuestras principales marcas son Vegamontán y Baltoral, que comercializamos en el mercado nacional y en la internacional. Por último, un consejo y una recomendación. Sean atrevidos a la hora de elegir un vino. Hay grandes vinos sin descubrir por falta de atrevimiento. Y la recomendación sería un Vegamontán Tinta Mencía. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Juan José. Represento al Hotel Madrid. Hotel que muchos de vosotros conoceréis, ya que fue un hotel fundado en el año 44. De tres años para acá, existe una nueva gerencia en el hotel, que la formamos mi socio Valdomero y yo, y donde mantenemos una lucha diaria por mantener uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad, que hace tres años, cuando nosotros lo cogimos, estuvo casi a punto de desaparecer, cosa que la mayor parte de los ciudadanos nos enteraron. Y, bueno, recuerden que en el Hotel Madrid les espera una nueva gerencia con muchas ganas de trabajar. Gracias. Soy José María Pizarro, represento a Binarico de Informática y, bueno, les voy a mostrar una cosita que tengo aquí preparada. A ver. Bueno, yo espero que esto... Bueno, esto ocurre una vez en la vida solo. Espero que cuando esto les ocurra... Espero que... Bueno, hombre. Espero que cuando esto les ocurra se acuerden de mí, porque yo lo puedo reparar. Soy una empresa de informática especializada en hardware y, bueno, acuérdense de mí. Binarico de Informática está en el cubidente que le hemos dado con tarjetita. Muchas gracias. Hola a todos. Buenos días. Me llamo Wesley Fernández y vengo a representación en la empresa de material de construcción que se llama Rivegar. Estamos en Campo Naraya y tenemos todo tipo de material de construcción. Así que no tengo nada más que decir. Me sobran segundos. Muchas gracias a todos por asistir. Me llamo Wesley Fernández. Continuo, igual que el otro. Buenos días. Me llamo Gelo. Os represento a una empresa de construcción Algar. Como referencia les diré que nuestra empresa construyó el Castillo de Ponferrada hace cuatro años, la restauración. Y, entre otras cosas, hicimos ahí una promoción de chalecitos y no los he vendido. Entonces, si alguno de vosotros ahora estamos aquí un montón, pues me podéis ayudar a vender uno. Y os invito a una marescada, ¿vale? Muchas gracias. Buenos días. Soy Miguel Ángel Ramón, arquitecto. No estamos viviendo una crisis, sino un cambio estructural. Bajo esta premisa y dentro de la línea habitual de trabajo de mi estudio, hemos incluido el asesoramiento a propietarios, tanto particulares como comunidades, en los que tenga edificios que necesiten la ITE. Esto debe considerarse como una inversión, pues aumenta la vida útil del edificio y la revalorización en el mercado inmobiliario. Finalmente, recordar la importancia de este trámite, pues la Organización Mundial de la Salud ha detectado que la causa de alguna de las enfermedades que padecemos es la consecuencia de la deficiente conservación de algunos de nuestros edificios. Soy Miguel Ángel Ramón, arquitecto. Hola, buenos días. Soy José Antonio Fernández Luna de la Agencia de Comunicación y Publicidad Miratel. En Miratel creemos en la comunicación en la que el mensaje publicitario llega a su público objetivo y permanece en su recuerdo. Si veis este anuncio, veréis que en Miratel hacemos muchas cosas, pero esta no es la base de nuestro trabajo. Por lo tanto, no puede ser la base de nuestro mensaje publicitario. Si conseguimos un mensaje publicitario con el que acabemos trabajando en equipo con nuestros clientes, lograremos nuestros objetivos. Si vosotros conseguís que la comunicación os una con vuestros clientes, lograréis vuestros objetivos. En Miratel, la comunicación nos une. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es José Antonio Domínguez, llevo el Departamento de Ventas en la empresa Mecasero. Nos dedicamos al suministro de material eléctrico, tanto para la industria como para la profesional. Nuestro valor competitivo es un equipo humano con una formación muy elevada. Trabajar con las primeras marcas del sector, un gran stock de materiales. Soy José Antonio Domínguez y represento a la empresa de Mecasero. Gracias. Buenos días. Soy Óscar Rodríguez, represento a Cenilesa. Cenilesa fue el primer laboratorio de construcción de calidad creado en la provincia de León. En estos momentos tenemos dos laboratorios, el León y el Hugo. Ofrecemos varios servicios desde el control de análisis de suelos, control de terraplenes, compactación, control de hormigón, estudios geotécnicos y informes técnicos de varios tipos. Pero aquí estoy para hablar de acústica y en acústica se resuelve en dos problemas. No tienes problemas con el vecino o con la administración. Entonces, si no aguantáis al vecino, os piden un certificado acústico en la administración, acordaros de nosotros. Soy Óscar Rodríguez, de Cenilesa. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Isabel Miranda, soy médico estomatólogo. Mi especialidad es la odontología. Hacemos cirugía general, odontología, en general también, implantes, ortodoncia, periodoncia. Y bueno, como todo el mundo ya sabe un poquito de qué me refiero, pues eso es simplemente nada más. Mi nombre es Isabel Miranda, médico estomatólogo. Gracias. Buenos días. Soy María Trinidad Castro y me dedico a la reparación de maquinaria eléctrica industrial. Puentes, grúa, grúas, torre, máquinas de soldar, etcétera, etcétera. Pero la actividad principal es el removinado de motores. Nosotros nos dedicamos a reconstruir los motores chinos, los convertimos en nacionales de Ponferrada, damos de comer a seis familias y hacemos negocio con la gente de la zona. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad de haber tanto tejido empresarial aquí para decir que la unión hace la fuerza y que debemos de ayudarnos y colaborarnos con nosotros para salir adelante. Muchas gracias. María Trinidad Castro, rebobinadora de motores. Hola, buenos días. Soy Roberto Rodríguez de la empresa Airverzo. Nosotros nos dedicamos al aire acondicionado. Esto es una rejilla de aire acondicionado. Llevamos 28 años en el sector y bueno, nosotros somos instaladores, reparadores. hoy en día tenemos máquinas sistema inverter que ahorran un 140%. Los mejores sistemas del mercado son los VRV. Creo que si alguien quiere hacer una instalación que la haga con ese sistema. Y bueno, hacemos mantenimientos de todo tipo de aire acondicionado. Hola, soy Roberto Rodríguez de la empresa Airverzo. Buenos días, soy Carlos Gómez Fernández y represento Zucato Unión SL. Es un suministro industrial ubicado en un puente de Bingo Flores y está principalmente relacionado con el sector pizarrero. En nuestros almacenes proveemos de materiales de perforación, componentes mecánicos utilizados en la industria en general, herramientas eléctricas y equipos de protección individual, entre otras cosas. Aquí os he traído una baliza utilizada principalmente en obra pública para que me recordéis y a su vez recordar que la asignalización ya forma parte de la asignalidad para cualquier trabajador. Gracias. Hola, buenos días. Soy Álvaro Vidal, representante de la Montrana San Lázaro. Quería invitarles a mi casa, pero lo que muchos ya conocéis, lo que igual no conocéis en nuestra terraza de verano, donde podéis tomaros un café frappé, un cóctel, un aperitivo escuchando buena música. Los esperamos. Álvaro Vidal, que la Montrana San Lázaro. Buenos días a todos. Soy Daniel Martínez y represento la marca Politec. Nos dedicamos al aislamiento, las impermeabilizaciones y la aplicación de suelos de resina. Si tenéis algún problema con el agua o la temperatura, tenéis una tarjeta amarilla en el tarjetero, por favor, tenedla en cuenta y llamadme, que podemos ayudarle. Daniel Martínez, de Politec. Gracias. Hola, buenos días a todos. Yo soy Mónica López y represento a Conserfor. Conserfor es una empresa medioambiental que realiza trabajos forestales, de jardinería y conservación de la naturaleza. Hacemos distintas labores como son las plantaciones, podas, desbroces y limpiezas de fincas, mejoras cinegéticas y ganaderas y también labores de prevención y extinción de incendios forestales. Bueno, hacemos trabajos de alta calidad para que los productos finales sean de una buena calidad puesto que el medioambiente es un recurso generador de riqueza. Me interesaría conocer a propietarios forestales que les propietarios forestales que estén interesados en mejorar su valor de sus productos. Soy Mónica López y represento a Conserfor. Hola, buenos días. Soy el que voy a ayudar a Gelo a vender los chalecinos esos que dice él. Bueno, soy Jaime Otero, asesor inmobiliario, represento a GESDINOR desde el año 96 en la plaza con más de mil operaciones hechas y el objetivo nuestro y para ayudar a los demás es pasar de este cartel que por desgracia es lo que más se ve actualmente y en el mercado difícil pasará al de vendido. Nada más. Jaime Otero, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es José Manuel Rodríguez y represento a Muebles Garbe, empresa fundada en 1966 y nos dedicamos a la venta del mueble y la decoración de interiores. En estos 47 años de vida hemos adquirido la experiencia suficiente como para ofrecer a nuestros clientes un equipo humano cualificado para dar un perfecto asesoramiento en la decoración, tener siempre a disposición de nuestros clientes una selección de productos con una relación calidad-precio inmejorable y formar y disponer de un equipo de profesionales capaces de llevar a cabo nuestros diseños, nuestras instalaciones, aparte de dar un servicio post-venta también de primer nivel. Nada más, soy José Manuel Rodríguez de Muebles Garbe. Gracias. Hola, buenos días. Soy José Antonio Marqués y represento Antelco Telecomunicaciones y Antelco Mobile. Puedo definir a Antelco como una empresa que comunica a las personas, que comunica a las empresas, a sus sistemas y a sus máquinas. En Antelco contamos con conocimiento y con medios técnicos suficientes para abordar cualquier proyecto de telecomunicaciones, bien sea de voz, de datos, audiovisuales, bien sea por cable, por fibra óptica, radiocomunicaciones o telefonía móvil. No olvide que mejorar sus comunicaciones es mejorar su competitividad. Obviamente buscamos clientes, pero también buscamos empresas colaboradoras en las que compartir sus proyectos y nuestros proyectos. Empresas de ingeniería, empresas de comunicaciones, empresas de informática, etc. Esto es Antelco. José Antonio Marqués. Buenos días. Mi nombre es Fernando Conte y represento a la empresa Renervi de instalaciones térmicas. Somos una empresa que se dedica a las instalaciones de fontanería y calificación en general y estamos especializados en las renovables aplicadas al ámbito de calefacción, ya sea geotermia, biomasa, bien a nivel de pequeñas estufas de apoyo o bien a nivel de caderas más grandes e incluso solar térmica. Aquellos que usáis cuando os llegue el recibo de calefacción estaremos encantados en asesoraros para bajar ese recibo. Muchas gracias. Soy Fernando Conte, Terrener en las instalaciones térmicas. Hola, buenos días. Soy José Luis y represento a la empresa Granitos del Cua. La compra más importante de nuestra vida es nuestra casa, el lugar donde pasaremos una buena parte de nuestro tiempo. Nosotros os ayudamos a decorar vuestro hogar con escaleras, encimeras, baños, columnas. Disponemos de granitos, mármoles, piedras calizas y somos distribuidores de compactos de cuarzo como sidestone. Queremos hacer vuestras vidas más agradables, que disfrutéis de vuestra estancia en este mundo. Pero cuando veáis que esto se acaba y decidáis que una piedra deje constancia de vuestro paso por aquí, recordad que nuestras lápidas y panteones son eternos. Buenos días. Es difícil decir algo después de lo que acabamos de escuchar. Yo soy Carlos Bermúdez, soy abogado, ofrezco asesoramiento jurídico general y con presencia y defensa en juicio. Tengo 20 años de ejercicio profesional y creo que una profunda formación jurídica. Yo me definiría como un abogado artesanal con todo lo que ese adjetivo implica. Nada más. Muchas gracias por mi atención. Hasta luego. Buenos días. Perdonad un segundín. ¿Para eso me pides el ordenador? Ya hablaremos tú y yo, ¿eh? Buenos días otra vez. Soy Carlos y represento a la empresa de electricidad Rodríguez Blanco. Realizamos todo tipo de instalaciones eléctricas en general y también de telecomunicaciones para todo tipo de viviendas tanto nuevas como de reforma. También naves industriales y locales comerciales. Hacemos instalaciones de aspiración centralizada. No sé si os sonará, pero es un poco... Y también realizamos estudios sobre energía renovable para instalaciones de placas fotovoltaicas. Nada más. Mi nombre es Carlos y represento a instalaciones eléctricas en el Banco. Gracias. Buenos días a todos. Soy Jorge de Maderas Pereira Regueras. Estamos situados en La Martina. Somos una armación de maderas y nuestras líneas de productos estarían formadas por puertas, suelos sintéticos, balostradas, escaleras. Otra segunda línea de productos que estaría formada por maderas nacionales de importación, donde pueden estar las vías laminadas para tejados, porches, vías enterizas, rastreles, tarimas macizas... Y luego una tercera línea de productos que estaría formada por los tableros. Es decir, somos distribuidores de Finnsa y nos dedicamos al corte y canteado para fabricar armarios y cocinas. Muchas gracias. Soy Jorge de Maderas Pereira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!